que no tengo ninguna duda, pues se va a quedar por mucho tiempo en nuestras retinas. Ángel, estás al aire. Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Efectivamente nos encontramos aquí en la Casa del Pueblo, local principal del Partido Aprista, en donde ha llegado ya la carroza fúnebre con los restos mortales del expresidente de la República, Alan García, y además donde se ha diseñado todo un plan para el recibimiento y para rendir honores a Alan García en este arribo desde el Hospital Casimir Ulloa. Muchos agentes de seguridad del partido Aprista han hecho prácticamente un pasillo para que la carroza fúnebre pueda ingresar, digamos, con mucha dificultad por la cantidad enorme de personas desimpatizantes que se han dado cita hasta este punto de nuestra capital. Hay también en el interior, en el interior una banda musical que pone un poco más emotiva este momento y se escucha a Alan Presidente, además hay pañuelos blancos tradicional, por supuesto, del Partido Aprista. Ahí está el ataúd con los restos mortales de Alan García, ya está en hombros por los cargadores y van a ingresar en una especie de pasillo también. Tenemos entendido que se está preparando un bosque de banderas en el patio, cerca a lo que va a ser el aula magna. En estos momentos hay empujones, como entenderás, Jaime, tratan de poner orden. Está ingresando entonces en estos momentos los restos mortales de Alan García. Está siendo llevado lentamente. Está su hijo, Alan Raúl. Está ingresando y se escucha a Alan García. Es un momento histórico seguramente para el Perú. Ingresa entonces el cajón, el ataúd con los restos mortales de Alan García. Ángel, repetimos esto, uno de los que carga el ataúd es su hijo, Alan Raúl. También Omar Quesada. Hemos visto a Mauricio Mulder también encabezando el paso del ataúd y que en este momento está ingresando ya al local de la Casa del Pueblo. Adelante, Ángel. Como podemos ver entonces en imágenes. Estas son imágenes exclusivas de RTV. Ingresamos entonces junto a toda la portátil. Aquí tiran flores blancas también desde el balcón de la Casa del Pueblo. Se ha convertido sinceramente en un desorden. Ya está ingresando el expresidente de la República, el mandatario Alan García. El ataúd en estos momentos y el ambiente de verdad se ha tornado muy emotivo porque hay personas que incluso están derramando lágrimas. Otros intentan acercarse lo más que se pueda al ataúd, al cajón, con empujones y con todo. Hay personas ya de bastante edad, avanzada edad, personas de 40, 50 y también hay hasta niños en este local y donde se ha puesto una gigantografía con el rostro de Alan y además con un mensaje Alan García presente, dice aquí... Ángel, estamos precisamente aquí acompañados del doctor Arámbulo. Vamos a... antes de que empiecen ya los ritos que están planeados en el aula magna. Estábamos hablando de esto, de la muerte, el doctor Arámbulo. Y usted estaba precisamente, mientras veíamos las imágenes, reflexionando sobre esto que está pasando. Exacto. Y yo creo, mira, yo creo que hay algo que le digo a muchos pacientes que están en situación de resolver el duelo. Los deudos que quedan cuando ha habido una muerte están obligados a descifrar el mensaje que deja en sí misma la partida, la muerte de la persona. Yo creo que el partido aprista ahora tiene que aprender o tiene que ver cómo descifra el mensaje oculto. Porque no es algo que se note a simple vista. Hay un mensaje que se deja por la partida. El muerto deja un mensaje. ¿Qué significa mi eliminación, mi separación? En cualquier circunstancia, más en una circunstancia dramática. Yo creo que eso es algo que es importante, todos nosotros, en cualquier condición. Y es que por eso es importante el duelo. Exacto. Procesar. Exacto. Exacto. Sí. No es el momento, en este momento o en esta circunstancia, quiero decir, de comenzar a buscar responsables. Tiene la culpa este, tiene la culpa el otro, tiene la culpa aquel, tiene la culpa y tiene la culpa. No, en este momento, cuando el dolor abruma por la pérdida de alguien querido, respetado y admirado, hay que procesarlo. ¿Qué significa esta muerte? Hay que procesarlo, hay que sentirlo y hay que pasar por esta dolorosa, sí, trágica, sí, pero experiencia al fin y al cabo. Yo veo a Alan García, un alma dolorida, un alma perturbada, inclusive en las épocas buenas que estuvo él, un alma que no estaba bien, aún con todos los éxitos. Siempre lo he visto así. Y más bien, por su personalidad, se podría haber pensado que este era un fin que estaba dando vueltas por ahí. Es que hablamos hace un momento.